bienvenidos sean queridos amigos buenos días tardes noches tengan hoy haremos una guía rápida de cómo minar la moneda con un síl he puesto un vídeo antes del monedero yo en donde suelo entrar es en mining pool stats aquí entro aquí le pongo el nombre y aquí vemos las 17 puls que esta página ve vemos que las tres primeras son hero miners esta que será una china me imagino y go mine que es una alemana vamos a hacer el test con la de giro miners con la número uno digamos en lo que es hash rate la primera en lo que sería el hash rate yendo a su página aquí nos explicarían más o menos sobre cómo empezar a minarlo yo lo que he descargado ha sido el xmr stack siempre me ha ido bien con este porque yo solo uso tarjetas de amd la prueba será con una m de 570 de 8 gigas y con un procesador de 8 núcleos les dejaré en la descripción del vídeo los enlaces para descargar estos programas ok y vamos a empezar esto sería lo que hay dentro de la carpeta que vamos a descargar vamos a iniciar xmr stack y aquí le meteremos los siguientes comandos a saber que se vea bien nos pregunta el tipo de moneda que queremos minar y aquí vemos el algoritmo de kryptonite y ahora nos va a preguntar la pulga que queremos usar iremos a giro miners copiaremos la pulga y el puerto dependiendo de la tarjeta y el procesador que vayamos a usar en mi caso voy a escoger este puerto 10 36 1 vale copiaremos el pulga está aquí que copiamos esto y lo aplicaremos aquí si no les va con él con el ratón hay un truco para entrar le damos clic derecho ahí arriba en edit y le damos paste vale y copiaremos lo que es la pul o lo que hayamos copiado aquí en esto ahora nos pregunta la dirección de nuestra cartera copiamos aquí nuestra cartera de conciel vale ya la tengo copiada edit y paste ahí le pongo mi dirección contraseña no le vamos a poner nada así que lo dejo en blanco le dente directamente el método simple sí vamos a poner que no aquí en si soporta tls o ssl vamos a dar que no y ya estará empezando a hacer digamos las primeras los primeros ajustes y ahora iremos a la configuración y miraríamos un poquito por ahí a ver aunque ahora era un poquito más lento ya que la tarjeta está trabajando también para minar veamos que ya estamos mirando con 1114 haches por segundo de hash rate veo que estamos mirando con solo un 3 de la cpu aquí pone tres pero bueno no solo uno vale el cero y la tarjeta ok muy pequeño comparado con los programas que yo suelo usar bueno aquí en la carpeta donde están los ajustes aquí en cpu yo por regla general no suelo minar con los procesadores pero bueno aquí lo podemos ver este sería el número uno vale uno de los procesadores ok y para afinarlo con la cpu pues lo que podríamos poner aquí sería en vez de falsos poníamos 0 y sería el primer el primer core de la cpu y lo que haríamos será copiar este comando completo y ponerlo justo debajo el siguiente y en vez de 0 le pondríamos un 1 hallamos lo mismo y en vez de 1 esta vez le pondríamos un 2 esto que haría que estaríamos mirando ahora con los primeros tres cores de nuestro procesador en mi caso podría ir hasta el número 7 que serían 8 cores o también puedo seleccionar si quiero minar solo con los últimos tres con los últimos cuatro como yo quiera ponerlo esto en el caso del cpu vale aunque para comprobarlo yo uso speed fan pueden usar cualquier versión que ustedes quieran y para comprobarlo pues pondríamos bueno dejo así los tres primeros para que serían estos tres voy a guardar este archivo y ahora ya lo arrancarlo vale veríamos como estos tres estarían a tope y se mantendrían ahí porque serían los tres que estaba usando para minar con cpu vale estos errores me salen porque no tengo los drivers de nvidia yo solo estoy mirando con amd vale y vemos los primeros tres procesadores a tope vale que son los que estaba usando para minar ok si compramos el hashtag está aquí ya veremos que tenemos 0 1 y 2 vale los tres procesadores que hemos puesto con sus diferentes hash rate vale vamos a cerrarlo otra vez ahora iremos a la parte de la gpu en la gpu a veces no lo suelo tocar lo dejo tal cual simplemente porque esta máquina con la que estoy grabando la uso para grabar y no no me es rentable que la tarjeta tenga un desgaste prematuro vale lo que sí hay que recordar siempre aquí en intensidad que es donde digamos que se podría tocar aquí lo tendríamos por default en 1000 y está en los 984 yo siempre le pongo un número que esté que sea un múltiple de 8 ok aquí si ven esto que por la gente que ya sabe cómo es un archivo bat está dos veces por el minado dual o si no por algún residuo digamos de algún driver de una segunda tarjeta que hayan tenido instalada aunque lo vean sólo una no se preocupen que esa es la tarjeta la tarjeta que ustedes tienen ok así que aquí no la verdad es que no lo voy a tocar en 984 está muy bien por si lo quiero dejar alguna vez para que vaya minando pero si pueden ir comprobando y ven cómo va si por lo más grave que puede pasar es que no tenga electricidad bastante digamos que no le llegue tanta electricidad a la tarjeta y lo que pasará que se reinicia el sistema y fuera voy a volver a arrancarlo vamos a copiar estos son los errores que ya dije antes los errores de la de que no tengo tarjetas de de invidia voy a copiarme la dirección de mi billetera o ya se nota que se nota que va lento y grabando encima y lo que haré aquí en la pool bueno ustedes ya escogerán de las pools que quieran yo he escogido la que estaba arriba de todo en la lista ok que es la hero miners en la pool de todas las pools lo tienen encontrar mis estadísticas ok aquí es donde copiaríamos nuestra billetera y veríamos en vivo de verlo en el minero pero así le da otro botón se nota cuando ya se ponen a minar luego lo pondré en el drink tengo hay un rico en un par de tarjetas viejas ya las hijas depende para que para mí son viejas y vemos que ya el pool ya nos está reconociendo 150 jasherit vale y si eliminamos en el xmr stack vemos que ahora mismo tenemos una velocidad de minado de 1304 esto sería con tres cores de que le podría poner no seas tampoco los pondría a los ocho he minado incluso con 67 depende pero así para pruebas yo de regla general minó solo con las gpus y la tarjeta sin modificarla vale pues bueno amigos ya vemos que estamos estamos cogiendo bastante velocidad en la pool también nos está subiendo shares válidos ninguno inválido esta ha sido la guía rápida los que tengan preguntas denme un dm en el discordo o si no me pueden preguntar en el discorde de concil ahí os dejaré los enlaces de todo un saldito y que os vaya bien